En este ejemplo, finalmente ya vamos a ver la última posibilidad que sería cómo pasar datos o cómo comunicar, por tanto, desde un Activity a un Fragment y desde un Fragment a un Activity. El último que vimos era precisamente eso, comunicación entre dos Fragments, con el GetSupportFragmentManager y de esa manera podíamos marcar un Listener en el segundo Fragment que recibía los datos y en el primero marcar el resultado. Recuperaba los datos del segundo y lo mostraba. Ahora vamos a ver cómo comunicar eso entre Activity y Fragment y entre Fragment y Activity. Y para ello vamos a utilizar algún ejemplo que teníamos pasado de una lista en el que lo vamos a modificar para que cuando pulses en la lista abajo aparezca un Fragment en el que se muestren los datos de esa lista. Y luego, además, sobre un elemento del Fragment, en este caso Pepe no, pero sobre la edad, está puesto un Listener para que comunique al Activity que se ha pulsado en esa parte del Fragment. Es decir, repito, desde el Activity tenemos la lista normal, pulsamos y hacemos que se cargue en un Fragment, es decir, comunicación de Activity y Fragment, y aquí en el Fragment tenemos una pulsación sobre un elemento que luego hace una acción sobre el Activity, en este caso hace un simple TOGAS. Bueno, entonces para ello vamos a recuperar algún ejemplo que teníamos de ArrayList personalizado. Vamos a duplicarlo y vamos a trabajar a partir de ese. Aquí, por ejemplo, teníamos en Listas personalizadas el ejemplo 10. Entonces voy a duplicar el ejemplo 10 para partir de ese ejemplo. Y lo voy a colocar como ejemplo 27. Bueno, entonces partimos de este ejemplo. Voy a cambiarle el valor aquí para que no nos confunda. Este es el Ejen 27. Pasar datos a Fragment y viceversa. Entonces en nuestra Activity Main hay simplemente un ListView. El Spinner, este no lo voy a utilizar. El Spinner, bueno, tiene acabado de igual. El caso es que el ListView lo voy a dejar hasta la mitad más o menos. Luego el Spinner y debajo voy a añadir un elemento Fragments. Aquí, bueno, me pide que cree primero el Fragments. ¿Vale? Ahí es donde voy a añadir yo el Fragments para que cuando pulsen en un elemento de la lista, automáticamente debajo, bueno, pues pueda colocarse los datos del objeto que se ha pulsado. Entonces, en la lista inicialmente están todos los datos. PP, años y la edad. Pero, como lo que quiero es pasar de todos los datos al Fragment y que el Fragment debajo muestre los datos del objeto completo, arriba me voy a conformar en la lista simplemente con que se visualice el nombre. Entonces voy a modificarlo para que solo se vea el nombre en el ArrayList. Que eso, más o menos, además, seguramente ya lo teníamos hecho. Tenemos ahí el ArrayAdapter en el que hacemos un SimpleList en 1. Ahí está. Y de esta forma, simplemente con esto, cambiando este código ya lo teníamos todo hecho, mi ArrayAdapter lo dejo comentado y utilizo el ArrayAdapter normal. Ahora ya se ve solamente los nombres. Y cuando pulse, lo que quiero es que se vea debajo todos los datos de ese elemento de la lista. Y se van a ver en un Fragment. Entonces, daos cuenta que la lista está en un Activity y tiene que pasarle datos al Fragment. Bueno, vamos a crear nuestro Fragment. Fragment Blank. Sería Visualizar datos. Fragment. Este Visualizar fragment datos, vamos a tener que visualizar el nombre, la edad y el teléfono. Voy a reutilizar los datos que había en mi distribución XML. Que al fin y al cabo va a ser lo mismo. Aquí reutilizo todo el código que tenía, puesto que va a ser la misma distribución. Le voy a poner TvFrag para diferenciarlo y que no haya ninguna posibilidad de error. TvFrag del teléfono. Y la edad, TvFrag de la edad. Creo que con eso es suficiente. Falta uno más de definir. TvFrag, TvFrag. Aquí. TvFrag. TvFrag. Eso es. Bueno, ya nos hemos encargado de este View, de este componente genérico en el que nosotros vamos a mostrar el dato pulsado sobre la lista. Vamos a recuperar el dato de la lista. Aquí tenemos el ArrayList de datos. Y sobre esta sería la lista. Tienes el adaptador. Bueno, el Spinner sí que tiene un SetOnItemClickListener o OnItemSelected. Pero vamos a añadírselo sobre la lista. También. SetOnItemClickListener. Vale. NewOnItemClickListener. Para que cuando pulse, sobre el elemento de la lista, podamos recuperar el objeto que ha sido pulsado. Como lo tengo ya de antes, voy a reutilizar el código este. Seguramente sea igual. Entonces, sobre el GetItem, recuperamos la pulsación realizada sobre el AfterView. De eso recuperamos el nombre y la dada y hacemos un Toast. Vale, perfecto. Vamos a ver si funciona. La pulsación en un elemento. Pepe tiene 12 años. Juan tiene 16 años. Vale. Funciona. Permitidme una prueba ahora. Que voy a cambiar del adaptador antiguo que teníamos. Vamos, del adaptador simple de un solo elemento al adaptador complejo. Que tiene varios elementos. Fijaros que funciona perfectamente. También con el adaptador complejo. Aunque esto puede que no sea así siempre. Vale. Mirad. Si en mi distribución. Imaginaos que por lo que sea. Yo quiero colocar debajo un elemento switch. Por ejemplo. No se ha añadido. Ahí. Un switch. Tenemos que todos los elementos ahora de la lista va a tener un switch. Un switch, una casilla, un radio button, lo que queráis. Pues ahora resulta que responde este switch que hay dentro. Pero claro. ¿Qué ha hecho eso? Que al pulsar sobre un elemento de la lista. Ya nos salta el Toast. ¿Veis? Ha dejado de funcionar. Esto que acabamos de probar que funcionaba. El set on it and click listener. ¿Lo veis aquí? Porque ahora está gestionando pulsaciones reales sobre sus componentes internos. Ojo con esto. Es un problema muy típico. Que la lista personalizada tiene un elemento que acepta pulsaciones, vamos a decir, por sí mismo. Y ya deja de pulsarse sobre el elemento completo. ¿Vale? Hay una propiedad en la lista, list view, que es descendant focusability. Más o menos a decir que los elementos de dentro de la lista no van a admitir el foco. ¿Vale? Entonces, le ponemos que bloquee el foco de los elementos internos. Y aparte de eso, tenemos que deshabilitar el switch. ¿Vale? Entonces, en la lista bloqueamos los elementos internos. Y este switch. Le ponemos que no es. False. Que no es foco usable. Así. Ya no puedo recibir el foco. Ahora mismo. Si pulso sobre un elemento de la lista, ya vuelve a funcionar otra vez el set on click listener. ¿Vale? ¿Veis? Y fijaros que además, sí que funciona el switch. Pero, hemos conseguido eso con estas propiedades de aquí, de foco usable, del switch. Y dentro del list view. Descendant foco usable, block descendants. ¿Vale? Bueno, pues desde este activity main, ya tenemos posibilidad de acceder al objeto persona, que es el que nosotros vamos a enviar al fragment, y el fragment va a visualizar. ¿Cómo se lo enviamos al fragment? Bueno. Tendremos que crear el fragment y pasarle los datos. El fragment, no lo hemos tocado. Visualizar datos fragments. Viene con todo el código. Y hay una serie de cosas que normalmente hemos borrado. Normalmente hemos borrado, pero... Vamos, no lo hemos dado importancia, pero evidentemente puede tenerla. Fijaros, aquí viene una serie de argumentos que se le pueden pasar a lo que es el fragment. Bueno, pues esta es la manera nosotros que vamos a utilizar para pasar datos a este fragment. ¿De acuerdo? ¿Veis aquí un bundle? Bueno, pues nosotros le vamos a pasar un objeto a través del bundle, y automáticamente se va a asignar a los parámetros que nosotros queramos. Por ejemplo, el param1 va a ser el nombre, el param2, la edad. De momento vamos a utilizar 2 y ya está. Esto será nombre de tipo string, edad de tipo string. Nombre, a ver si lo voy a equivocar. Nombre, el primero, y edad, el segundo. Nombre, y edad. Metemos el nombre, meternos la edad cuando se crea. Y asignamos nombre, y edad. Vale. Tenemos aquí el onCreateView, y vamos a desarrollar, o implementar, onViewCreated, y este es el view, que es el componente que vamos a visualizar. De ese componente que vamos a visualizar, le aplicamos el findViewById, ¿para qué? Para recuperar la edad. Será un textView. Y le asignaremos el texto del nombre. Uy, de la edad. Y aquí, el de el nombre. Pues daros cuenta, que más o menos, la dinámica va a ser, bueno, pues crear fragments, con estos parámetros, y cuando llegue el solo al onCreateView, la edad ya tiene que estar metida. Vale, la edad ya tiene que estar metida, porque se la hemos metido al construir el fragment. Y el nombre tiene que estar también. Entonces, simplemente lo que hace es, para construir la vista, es meterle los datos a donde corresponde. Por cierto, esto era TVFragEedad y TVFragNombre. Me voy a, me voy aquí por si acaso, este es TVFragTelefono, este es TVFragNombre, sí. Y este es TVFragEedad. Vale, bueno, pues creamos en el MainActivity el fragment, y según creas el fragment, le metes los parámetros. Vale. Vamos al bundle. Datos, new bundle. Datos, le metes put. Vamos a meterle, putString, nombre, p. p. getNombre edad get edad Bueno, la edad me la devuelve como un entero, lo voy a meter como un string. Vale. Ahí tenemos, putString nombre y putString edad. Vamos a crear el fragment. Este fragment que es visualizar datos de fragment fragment new y sobre fragment hacemos un set 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 arguments y le metes el bundle así es como creamos el fragment y le metemos los datos de inicialización, hacemos un get support fragment manager begin transaction añadimos al fragment que tenemos en el activity main este, ah que no lo he añadido todavía lo añadimos ahí abajo y este fragment le voy a dar un identificador fragment fragment datos vale, entonces tenemos en rid.fragment datos metemos este fragment que hemos creado ahora mismo ejecutamos el commit para confirmar el añadimiento bien aquí veis que bueno sí que se ve algo ya del fragment porque bueno tenemos textos ahí aislados pulsamos en juan y ahí está el fragment añadido juan juan text view y tiene esa edad solo hemos metido dos datos, juan y la edad cambiamos el ad por el replace y de esa manera ya digo simplemente con pulsar en el componente en el componente aparece el componente concreto abajo pepe, aparece ahí pepe, cuando sea años, juan, etcétera, etcétera ¿qué hemos conseguido con esto? por fijar un poco el objetivo que habíamos comentado al principio del todo pues que desde el activity principal desde el mainactivity.java yo estoy trabajando aquí en el mainactivity.java vamos este creo el fragment para colocarlo en mi mainactivity.xml y le asigno datos que son cogidos del mainactivity estos datos vale este objeto persona está recuperado del mainactivity y se lo estoy pasando al fragment el fragment con set arguments fija esos dos atributos automáticamente fijaros yo aquí no he hecho no he hecho nada ya venía el código desarrollado lo único que he cambiado los nombres de los parámetros entonces ¿qué ha sucedido? bueno pues que cuando se crea que por cierto no se crea a través de esto cuando se crea el constructor cuando tiene argumentos asigna el nombre al primer parámetro de los que vienen en el bundle y el segundo parámetro es la edad aquí se ejecuta esto y esto es lo que está construyendo el fragment con los datos en view created simplemente una vez que tienes la edad y el nombre se los asigna a ese componente de tal forma que fijaros que el objetivo que tenemos de reutilizar código si yo creo un activity en horizontal en el que el fragment está aquí a la derecha y ocupa más espacio y tiene más colorines y más lo que sea fijaros la ventaja ahora mismo ya no tengo que reescribir nada de código ya lo tengo todo hecho en el momento que creas el fragment metiéndole en los datos él solo se pinta vale lo último que nos queda es bueno pues este es el fragment ahora vamos a hacer una acción sobre el fragment y que se vea reflejada en el activity esta a lo mejor os va a costar un poquito más y es un poco quizá más rarita vale ¿por qué? porque en el fragment vamos a decir que va a tener la posibilidad de si alguien quiere usar ese fragment va a tener que implementar un listener que nosotros asociemos a ese fragment entonces en el main activity vamos a tener que implementar ese listener entonces cuando pulsen en el botón vamos en el botón mismamente en el texto en el texto de dentro del fragment ese texto tiene que reaccionar el activity como que han pulsado en él y lo va a hacer a través del listener vamos a verlo voy a añadirle un escuchador a este texto del fragment ¿de acuerdo? visualizar datos del fragment aquí vale aquí sobre el nombre este es el componente vamos a decir set on click listener new on click listener estamos diciendo que cuando pulsen en el textview lo que vamos a hacer es llamar a un método que tiene que interactuar con el activity main y eso lo vamos a hacer de la siguiente manera porque aquí no está desarrollado yo creo hacemos un public interface gestionar pulsación en fragments y va a tener un método public public void pulsar en nombre pulsar el nombre va a recibir un string que será el nombre entonces aquí nosotros vamos a llamar a ese pulsar nombre en el main activity decimos bueno pues si quieres gestionar las pulsaciones del fragment vas a tener que tener la funcionalidad de visualizar datos de fragment ¿cómo lo he llamado? perdón gestionar pulsación de fragment a ver esto guardalo aquí tienes que importar la clase ¿vale? porque está dentro de visualizar datos fragments ahí bueno también sirve con colocarle el nombre de la clase y dentro el listener que tiene vamos el escuchador este que estamos creando me está diciendo ahora bueno pues si quieres implementar este método tienes que evidentemente desarrollar el método que está obligado todo aquel que quiera que es pulsar nombre ¿vale? pues vamos a desarrollar el método pulsar nombre implement methods pulsar nombre ¿vale? ya tenemos por aquí pulsar nombre ¿qué hace pulsar nombre? pues vamos a hacer que coloque ese nombre en el main activity aquí en el activity main xml voy a colocar debajo un text view me voy a dar un color por diferenciarlo porque ya tenemos tantas cosas que en y este va a ser tv nombre del fragment mainactivity.this find view by id r.id tv nombre fragment fijaros aquí estoy en el activity main y estoy implementando un método que me permite acceder al tv nombre fragment que es ese text view que tenemos me permite acceder a él y ponerle el nombre del texto que ha sido pulsado en el fragment ¿vale? entonces me falta un detalle en visualizar fragments aquí cuando haces un onclick en este ¿qué tienes que hacer? claro tienes que llamar al método este en el que el view trae este view es un text view pero que pasa que sobre quien llamamos a ese objeto ¿de acuerdo? sobre quien llamamos a a este interface perdón pulsar nombre sobre quien llamamos a pulsar nombre ¿vale? vale pues cuando se cree el fragment tenemos que asignarle ese objeto que básicamente hace referencia al mainactivity eso se hace en el método onattach este método es nuevo es un método de los fragments ¿vale? este voy a ponerlo así gestionar pulsación lo defino a nivel de clase entonces ahora ya sobre ese elemento ya podemos llamar a pulsar nombre aquí aquí onattach aquí tenéis el onattach eso es entonces estamos haciendo referencia al mainactivity a través de este objeto y ahí ya vamos a pulsar nombre ahí veis que he pulsado en el fragment maría y sale el texto maría entonces al final lo que tenemos es eso que el fragment dice bueno quien quiera usar la pulsación sobre mi texto tiene que implementar este interface en concreto un método que se llame pulsar nombre a quien yo voy a llamar cuando se pulse en el nombre de mi fragment aquí y como le voy a llamar pues esta es la referencia que se crea cuando se hace la creación del fragment cuando se crea el fragment con el onattach y no es otra cosa que coger el contexto de el que ha creado este fragment que no es otro que el mainactivity como el mainactivity está implementando este gestionar pulsación tiene el método pulsar nombre y este pulsar nombre es el que al final pinta en el mainactivity que no es otra cosa